hola cómo están bienvenida a un nuevo vídeo en el día de hoy voy a estar decorando la sala para verano y voy a estar utilizando el color amarillo con un poquito de verde y la extendencia es de limón así que ya ustedes saben espero que les guste el vídeo que le den like si les gusta que vean el vídeo hasta el final y que si no se han suscrito le invito a que se suscriban muchas gracias a todas estas chicas que han estado apoyando a esos chicos también me han estado apoyando a lo que no se han suscrito le invito a que se suscriban a este canal voy a empezar decorando la repita que tengo aquí en la entrada yo lo estoy colocando este jajón blanco con esta ramita color amarillo y una ramita verde y 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 ya está colocando su cuadrito de limones 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a estar poniendo los cojines. Miren que bello está ese cojín, ese foro. Yo lo estuve comprando en Shein. Lo estuve pidiendo, súper bonito. Y lo vamos a estar poniendo en este mueble. Este mueble yo lo estuve colocando de este lado, que antes lo tenía de el otro lado. Y lo puse aquí ahora. Miren que lindo. Ahí también tengo mi arete de limones y mi pulsera. Mi pulsera de limones. Se quedando muy combinada. Vamos a estarlo colocando. Miren que lindo. Solamente le voy a poner un solo cojín de ese lado. Y en este sofá voy a estar colocando este cojín amarillo. También el Shein. Voy a estar colocando la funda. Miren que lindo. No quiero que vayan a cojerlo y ya ustedes van a empezar a jugar de una vez con él. Entonces lo voy a dejar así, súper sencillo, pero muy bonito. Ahora vamos a estar decorando la mesa de centro. Miren que hermosa bandeja. Estuve comprando en todo a 10. Está súper bonita. La verdad que me hizo mucho. La vamos a estar poniendo ahí. Y voy a estar colocando esta harita. También la comprendo en todo a 10. Y le voy a estar poniendo esta ramita verde. Dos ramitas. También vamos a estar poniendo este arreglito. Vamos a estar poniendo este arreglito. De este lado voy a estar poniendo un porta vela que yo estoy realizando. De este lado voy a estar poniendo un porta vela que yo estoy realizando un porta vela que yo estoy realizando. Como quedó, la sala se ve muy fresca para esta temporada, le da mucha luz a la sala. Así que yo espero que se suscriban, que le den like, que comenten que les pareció la decoración. Y conmigo será hasta un próximo video, no se lo pierdan que pronto vienen más videos. Así que bye bye, nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.